¿Qué tal amigos? Les saluda Ana Hernández, terapeuta de salud mental. Estamos en diciembre, ya muy cerca de la Navidad. Y aunque la Navidad es para muchos sinónimo de festividad, alegría y armonía, la realidad es que durante la temporada navideña, la nostalgia y la tristeza pueden surgir. ¿Y por qué la tristeza en una época donde se supone reine la alegría? Pues porque, número uno, la época se presta para hacer un análisis de lo que fue nuestro año. Muchos mirarán hacia atrás y verán metas cumplidas y deseos realizados, mientras que otros se enfrentarán a frustraciones, pérdidas y fracasos. Número dos, también se hace presente la añoranza, especialmente si se ha perdido un ser querido. La triste realidad de que ese ser amado ya no está para celebrar con nosotros. O la añoranza por las que pasan la mayoría de los inmigrantes. Estar lejos de nuestros países, cultura, tradiciones y seres queridos, sin duda alguna pueden hacer de esta época ideal para la tristeza y hasta para la depresión. Y número tres, la comparación. Ver cómo los demás están celebrando, decorando sus hogares, celebrando con sus familiares, padres, hermanos, primos, tíos, mientras tú estás sintiendo soledad. Otros quizás viajan, se van de vacaciones, andan siempre de compras, mientras tú no puedes hacer nada de eso. Esto puede hacer que te sientas inferior. ¿Y qué puede hacer una persona para sobrellevar la nostalgia, tristeza o hasta depresión navideña? Número uno, permítete sentir. Reconoce y acepta tus emociones. Es normal sentir tristeza y permítete experimentarla. Ese es el primer paso para superarla. No hay nada de malo ni nos hace más débiles por sentir tristeza. Número dos, conéctate. Busca el apoyo de amigos o familiares. Compartir tus sentimientos puede aliviar la carga emocional. No esperes a que te inviten. Haz tú la invitación o haz tú los planes. Número tres, crea nuevas tradiciones. Experimenta con actividades nuevas que te brinden alegría. Esto puede ayudar a cambiar la asociación negativa con la temporada. Número cuatro, voluntariado. Ayudar a los demás puede proporcionar una sensación de propósito y alegría. Busca oportunidades de voluntariado durante estas festividades. Número cinco, el autocuidado. Dedica tiempo para cuidarte. Practica actividades que te relajen y te den placer. Esto no incluye el consumo de alcohol, ya que el alcohol puede hacerte sentir peor cuando su efecto haya pasado. Y por último, está bien pedir ayuda profesional si la tristeza persiste o se intensifica. Si les gustó este video y creen que puede ser de ayuda para otros, les pido que les den like y lo compartan con sus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.